¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Lo ha hecho! Esteban Ribovic Estoy muy contento de estar acá No vengo buscando hace mucho esto Se está dando, se está cumpliendo el sueño que tanto buscamos Nada, emocionado Contento y con muchas ganas de salir a disfrutar el fin de semana En un comienzo pensé que se me iba a proponer la pelea O sea, desde que voy a pelear, iba a pelear O sea, ahora o sea después me iba a tocar Me gustaba mucho el carro Me gustaba y yo quería pelear acá así que Después me dijeron que me consiguieron uno No me gustó mucho que sea de mi mismo equipo Y de mi mismo manager Pero bueno, peleas son peleas No tengo enojo ni bronca con nadie Si no vamos a salir a demostrar Es deporte Solo deporte, no enojo así que No, fue todo bien Gracias a Dios se dio, gracias a Dios peleó El año pasado Entrené con él para el Dana White Content Series He luchado con él, es muy buen wrestler En este campamento no estuvo él No estuvo en el gimnasio Si fue unos dos días pero no he practicado con él He practicado con su amigo ruso Así que Uno piensa en qué cosas le dirán Con los que yo entro en el ruso que es un amigo de él Si le dirán las cosas, mi fallo o no No importa eso ya Ya me conoce, yo lo conozco, sé lo que va a hacer Yo sé lo que voy a hacer también Él también sabe Un do, choca y listo A choca y hacer lo que él sabe Pero no, presiona Presión, presión, presiona El mío lo mismo Salir para atrás Golpear, lastimar y salir Golpear, lastimar y salir Golpear, lastimar y salir No buscar el clinch Tengo mi defensa igual si me llevo al piso Tengo, no es que No sé, pero Va a ser Yo me estoy imaginando así la pelea Y yo creo que va a ser así Fue la puerta La puerta así que Nada, la cabeza está 100% concentrada en En buscar lo que venimos soñando, ¿no? Pero no, creo que esta vez me siento Más tranquilo, más relajado Ya como estoy dentro del lío de sí Creo que eso, pero Me siento mucho más Es una cartelera Muy buena cartelera Así que nada Estoy emocionado y ansioso Por salir a demostrar Todo lo que aprendí En este tiempo en Florida La verdad que estoy Orgulloso Y muy agradecido con el UFC Por darme esta oportunidad Es un buen cart Hay peleadores De los cuales son Soy muy fanático Desde que empecé en Miami Mi icónico John Jones Lo crucé ayer en el vestuario Y... Está enorme Parece en ganu de grande que está Pero nada Estoy muy agradecido Y... Por el UFC Estoy listo para demostrar La verdad que me pone muy contento Ver cómo está creciendo Y ver Todos los talentos que hay Tengo amigos míos Que están en México Aquí mismo Argentinos Mexicanos Que... Yo creo que este año Ya están acá en el UFC Se va a ser porque van hasta acá Y aún una pelea más ganan Y van hasta acá Así que... Muy contento Y... Y alegre de que se le están abriendo la puerta O que le den esta oportunidad Que decido De que hagan institutos Para que... Sea un poco más fácil, ¿no? Llegar hasta acá Los sueños se cumplen Está para cumplirlo Eh... Tengan paciencia Y trabajen duro por el sueño Porque se... Se pueden cumplir Ha, 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 ha... Ha, 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 ha...